La multa por polarizar los cristales de los automóviles a más de dos grados va de los 5.003 a los 5.677 pesos, es decir, de las 52 a 59 unidades de medida y actualización. No obstante, las cifras podrían cambiar de acuerdo a la autoridad, pues también los ayuntamientos pueden sancionar por esta situación. De acuerdo con el artículo 140 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, está permitido el entintado de fábrica, además establece que las ventanas delanteras del automóvil pueden ser polarizadas hasta el grado 1, que permite el 30% de luz visible. Las ventanas laterales traseras se permite hasta el grado 2, que permite luz visible al 15%, mientras que el parabrisas delantero solo permite una franja de máximo 20 centímetros en grado 1 y 2. La ciudadanía está consciente de lo que implica y casi todos cooperan en ese sentido. El funcionario estatal advirtió que en el servicio de transporte público de taxi no está permitido ningún grado de polarizado. Karina Solano, Meganoticias.